Es un esqueleto que, bueno, inferimos justamente por la posición, por la ubicación en donde está, por la profundidad que solamente pudo haber llegado ahí cuando la cueva estaba seca. Esto al menos hace 8000 años, por el nivel del agua a los 8 metros de profundidad. Son 60 kilómetros de recorrido de un tren en un área que es un yacimiento arqueológico único. Esta área, este rectángulo en esta zona tiene cualidades únicas que ya en algún momento en el 2018, desde esta administración, en febrero del 2018, se había postulado a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia la posibilidad de considerarlo como un bien mixto de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.